Por distintas redes sociales continúan circulando noticias falsas. Esta vez, la comunidad cafetera creyó que el gremio de los taxistas realizarían un bloqueo en horas de la mañana de este lunes, lo cual fue falso, pero sí están considerando en hacer manifestaciones debido a la competencia desleal y harán el comunicado oficial en los próximos días. Es claro que ante el desespero que maneja el gremio a nivel local debido a la proliferación, al desborde de carros que prestan el servicio de transporte ilegal, sí se ha contemplado desde las organizaciones de base a una jornada de protesta. Jornada de protesta que se decidirá en la tarde de hoy, en una reunión que vamos a realizar todos los líderes del gremio, los líderes y representantes de las asociaciones que convocan y terminada la reunión y llegados los acuerdos, se emitirá un comunicado de defensa oficial y se le dará a conocer a toda la opinión pública el día y qué clase de jornada de movilización se va a realizar en contra del transporte ilegal aquí en la ciudad de Pereira. Con la aparición de nuevas plataformas de servicio de transporte, el gremio de taxistas lo consideran como una competencia desleal e ilegal, pues al parecer han bajado su producción en más del 50%. Desbordado, desbordado. Nosotros tenemos 2.696 taxis legalmente habilitados para prestar el servicio público de transporte y lastimosamente podemos decir que más de 3.500 carros particulares haciéndonos una competencia desleal. Carros que no cumplen ninguna norma legal, no pagan impuestos, no pagan seguros, no pagan la seguridad social de los conductores y por tal razón nos están compitiendo en desigualdad de condiciones ya que inclusive están feriando los servicios por debajo del valor real. Hoy tienen una reunión importante nuestros taxistas, de ahí van a salir los lineamientos de cómo van a manifestar, hacer la marcha. Lo que tenemos primero es que ellos tienen un derecho a la legítima protesta y eso es lo que hoy vamos a tratar de hablar con ellos y la Policía Nacional y las autoridades vamos a garantizar ese derecho a la legítima protesta como lo han hecho otros sectores sin afectar el bien general. En estos momentos esa reunión va a tener con presencia el día de hoy y ahí van a sacar las conclusiones para poder determinar el resto de autoridades misionales como la de Tránsito y la de Policía Nacional para poder respaldar las actividades del bien general en este caso y no haya haber desmanes de orden público.